Y el ganador es... ¡Soy Sugo! Su hijo triunfó, mamá. Soy un éxito. Es por eso que no vine antes a verlas. Quiero que vean. La clase de hombre que soy. Quédate, amigos. Este es para él. Quiero agradecer primero a Dios, a mi mamá y a mi hermano que me están viendo desde casa. No pudieron venir, lamentablemente, pero están orgullosos de mí. Yo estoy feliz de esto. A mis seguidores, que los amo muchísimo. Gracias a ustedes. Se logró esto. Y nada, los sueños se pueden cumplir. Muchas gracias.